¿No sabes cómo hacer una crítica fotográfica? Hoy te voy a dar algunos consejos a seguir para hacer una buena crítica. Voy a subir esta foto al grupo. A ver qué onda, qué piensa la gente. ¡Oh, la foto mala! ¡No me gustó! Yo que soy un gran fotógrafo porque tengo 300 seguidores en mi fanpage. Les voy a dar una lección de cómo debería sacar una foto. ¿Y quién es este? ¿Mentira mala onda o el loco pesado? Bienvenidos a Popa Visual, el chico de fotografía. Y ya que se viene un año nuevo, quise hacer un video distinto, un video diferente. Un video más enfocado en la parte social de la fotografía. Dígame, ¿cuántas veces han visto este tipo de situaciones en los grupos de las redes sociales? Muchas, ¿cierto? Millones. Y yo los veo a diario. Y yo en mi opinión siento que muchas veces no saben lo que hacen. Pero también están los que sí ayudan y dan una buena crítica constructiva. Para que cada fotógrafo siga creciendo. Como fotógrafo creo que es bueno hacer una crítica. Y dar una opinión de la imagen que estamos viendo. Pero la crítica debe ser a la imagen o al fotógrafo. Debe ser enfocada en aspectos técnicos o gustos personales. Y aquí es donde mucha gente no lo tiene muy claro y dan su opinión sin saber qué decir ni criticar. A continuación te quiero dar mi punto de vista de por dónde se debe empezar para criticar la imagen. Primero que nada, tiene que existir algo que se llama respeto. Ya que empezando por aquí se van a cortar muchos problemas de grandeza de la gente. Hay que respetar la foto y al fotógrafo. Y el fotógrafo por supuesto tiene que respetar la crítica constructiva de los demás. Se puede enriquecer mucho más la crítica teniendo en cuenta tres puntos. Ya, el primero son los factores técnicos. El segundo son los factores de composición. Y el tercer factor es el factor emocional de la foto. Dentro de los factores técnicos está lo que es el enfoque, exposición, ruido, balance de blancos, entre otros. Si no conoces alguno de estos términos, puedes ver los videos y hacer clic en estos links. En donde yo explico algunos de estos términos. También podemos hablar de la composición. Que sería el encuadre que tiene la foto. Donde lo vamos cortando. El peso de los elementos en la foto. Esto se refiere a que cuando miras una imagen. ¿Qué componentes o qué parte de la foto tienen más pesos que otros? ¿Cuáles resaltan más que otros? ¿Cuáles se ven primero? Y la regla de composición. Como son las reglas de los tercios. Y la línea del horizonte. Entre otras reglas que andan por aquí. Incluso podemos incluir lo que son los factores emocionales. Que son la historia de las fotos. Las emociones que expresa la foto. Y el interés que genera en otros la fotografía. Teniendo en cuenta los puntos hay que hacer lo siguiente. Mira, lo primero. Lo que sí hay que hacer cuando se debe criticar una imagen. Primero. Es mencionar cuál es la primera impresión al ver la foto. Qué emociones te generó ese primer vistazo. Segundo. Hay que mencionar lo que te gustó de la foto. A todos nos gusta que nos alaben un poco. Y nunca está de más mencionar lo bueno de una imagen. Tercero. Lo que no te gustó de la foto lo puedes expresar en términos técnicos. Explica qué factores podría mejorar el actor. Siempre básate en términos técnicos. Cuarto. Hay que tener claro que no todas las fotografías que veamos son de Real Photographers. Muchos son aficionados que llevan poco tiempo y quieren saber más. O quieren saber qué cosas otros fotógrafos que pueden saber más que ellos opinan de sus fotos. El siguiente punto es que siempre hay que dejar un consejo. Algo práctico que funcione en tus fotografías. Hay que practicar lo que se predica. A continuación te quiero decir lo que no se debería hacer cuando se debe criticar una foto y que muchas veces sí lo veo. Y me da pena de repente. Criticar la foto siguiendo una línea de no me gusta a mí la foto. Es mejor decir no me gusta tal factor de la foto porque. Ver fundamentos en una crítica es un deber. Siguiente. Evita ante todo decir el arte es subjetivo. Ya que solo estarás diciendo que la persona ya es un artista y no tiene nada que mejorar. Tiene su técnica mejorada al 100%. Así solo le impedirás mejorar. Ya que él tiene su propio arte y eso. Evita hacer chistes acerca de la foto. Tal vez a ti te parezca chistoso pero puede estimar al autor. Una crítica jamás debe tener un tono humorístico. Ya que perderá toda la seriedad. El siguiente punto habla de por sobre todo hay que evitar humillar a la persona por su trabajo. Es lo más dañino que se puede hacer. Falta el primer principio de la crítica que es el respeto. Y por último jamás hay que mostrar en la opinión una descalificación racial. Ser racista no está bien en ningún ámbito. El mostrar una opinión racista solo deja mostrar lo peor de cada persona. La poca humildad que se tiene y el poco amor por alguien que es distinto a ti. Y lo digo bien en serio. Bueno aquí les quiero dar un ejemplo de cómo debió haber sido el primer sketch. Voy a subir esta foto al grupo a ver qué opina la gente. En una de esas me tiran buena onda. La foto que subiste la verdad que es bastante buena. Mira la primera impresión que tuve fue la de la melancolía pero por la cara que tiene la niña. Me encantó el hecho de que haya sacado la foto usando la perspectiva de la pared. Lo que sí tienen que tener cuidado es con el balance de blanco ya que en los atardeceres los colores suelen ser más cálidos. También creo que fallé esto un poco en la regla de los tecios. Si hubieras colocado el rostro de la niña en uno de estos puntos la mirada sería sola hacia lo que quieres transmitir. Te felicito y seguí intentándola. Oh. Sí, de todas las razones este compadre. Qué buena onda. Me parece su crítica. La verdad que voy a mejorar ese aspecto de mi fotografía. Bueno y eso fue todo por hoy. Espero que estén de acuerdo con mi opinión y me ayuden a compartir este video con alguien que no sabe cómo criticar las imágenes de una manera profesional. Les quiero desear a todos un muy feliz año nuevo y que el próximo año sea un año lleno de bendiciones y de buenas decisiones. Ya que cada hombre es dueño de su propio futuro y de sus propias decisiones. Los quiero dejar invitados a que sigan mi página web, me sigan y mis redes sociales. Las redes sociales las pueden encontrar en el comentario de este video o mi página web al lado derecho arriba. Están todas mis redes sociales, mi fanpage, twitter, instagram, etc. Así que eso, nos vemos y chao.